Mi nombre es María Mercedes Guevara, tengo 15 por 5 años. El que sepa multiplicar sabe cuántos tengo y el que no, me dejen los 15 para que no me avejente mucho. Tuve tres hijos varones, tengo cuatro nietos y aunque esté llenita de arrugas, no me siento vieja. La vejez es la experiencia de la vida. Siempre me ha gustado ser alegre y a mí me gusta mucho estar activa, correr o hacer ejercicio, la música o hacer coplas porque a mí la música me fascina. Todas las madres son bellas y quieren a sus hijitos y así sean bien bellitos, siempre los ven muy bonitos. Me llamo María Teresa González, tengo 68 años recién cumplidos, tuve seis hijos, cinco viven, una niña en el cielo. La carrera de mi vida no ha sido nada fácil. Nací en el campo. A los ocho años salí hacia la ciudad buscando mejores opciones de trabajo. Por circunstancias de la vida tuve que ser padre y madre. Fue bastante duro el hecho de quedar sola y mirar pues cómo los podía sacar adelante, que fueran lo que uno no pudo ser nunca en la vida. Hoy en día me he dedicado a hacer lo que me gusta. Me encanta el atletismo, el inglés, estoy estudiando sistemas y mi vida no para ahí. Quiero seguir, seguir y seguir con más ideas adelante. Hoy vamos a hacer felices a las super mamás, las mamás de nuestros padres. Y les venimos a regalar una sonrisa a las mujeres más dulces, a las abuelitas. ¡Vámonos! Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Nunca había tenido una alegría tan grande y tan feliz como esta. Muchas gracias. ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo! Me da muchísimo gusto verlos hoy aquí, dándonos esta alegría tan hermosa. Toda la noche los veo por televisión. Yo también. Y lloro, lloro viendo lo que ustedes hacen allá. Los adoro. Me hace recontar a mi abuela. ¡Ay, qué tal! A mí se me están saliendo las lágrimas, pero de felicidad. Ya que unas abuelas tan lindas abracan con tanto cariño, con tanto amor a nosotros y eso me llena mucho de alegría. Vamos a cerrar el Día de la Madre con un baile de champeta. ¡Ruégala! ¡Felicidad de la Superagüena! ¡Felicidad de la Superagüena! Eres tú la mujer Que ha llenado mi vida y mi alma con su gran amor Eres la estrella que ilumina mi camino Cuán grande te has demostrado mi pan y mi cariño Cómo no adorarte, cómo no he de amarte Si por brindarme tanta dicha te esforzaste A ti, mi madre, esa canción hoy te quiero dedicar Por ser la causa de mi vida y de mi felicidad Mi canto de corazón para ti Madre querida Hoy te quiero agradecer a ti, mi madre querida Gracias por darme tu amor, gracias por darme la vida Mi canto de corazón para ti Madre querida Pido a Dios que te proteja, que cuide de tu salud Yo no sé qué pasaría Yo no sé qué pasaría, madre linda Si faltas tú Mi canto de corazón para ti Para ti Madre querida Madre querida Mi canto de corazón para ti Madre querida Para el luz de mi vida Mi canto de corazón para ti Madre querida Madre querida Madre querida Para ti va mi cantar una canción especial Eres goya primorosa, la flor más hermosa Mi canto de corazón para ti Madre querida Dios te da la fortaleza, muchos años vivirás Su espíritu Su espíritu reina en ti Te protegerá Mi canto de corazón para ti Madre querida Madre querida Madre mía Mi canto de corazón para ti Madre querida Esta canción que me sale del alma Yeah Yeah Madre querida Madre 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 ¡Suscríbete al canal!